¡Ahhh! 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 ¡Olé! ¡Se! ¡Ya me importa el llamado! ¡El cielo trasno no tiene solución! ¡Si! ¡Ya lo veía de ti! Sé que la culpa no es tu y es de los dos Pero hay un bloque en el que no es tu y yo ¡Si! ¡Ya lo veía de ti! ¡Ahhh! 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 ¡Yes! ¡Ya lo veía de mi! ¡Sí! ¡Ya lo veía de ti! ¡Ya lo veía de mi! ¡ YEAH! ¡Y me bastó solo una noche! Para besarnos en el coche ¡Sí! Il大哥 noches de mi! Y el culo no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo reía de mí ¿Sabe la mi guitarra favorita de esta temporada, por favor? Y sé que me he portado muy mal y me encantó Ya no me llames, no, esto se acabó Sí, es el amor juvenil Y sé que me he portado muy mal y me encantó Así que no me sentí, hay más volcón Sí, es el amor juvenil Y es apenas fotos y dos discos de moderado Sé que basta decir que soy del opión Y que soy un asco ¡Dejo a mí! Sí, ya lo reía de mí Sí, ya lo reía de mí Y me pasó solo una noción para besarlo siempre Sí, y no me acuerdo de ti Y el culo no quería hacerlo, pero al final te puse A ver cómo cante la victoria nacional Sí, ya lo reía de mí Y me había portado muy mal y me encantó Y ya lo reía de mí Y ya lo reía de mí Y ya lo reía de mí Y me pasó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, 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 mi alma corre de ti Te juro no quería hacerlo Y al final te puse el cuerpo Sí, ya no quería, ya no quería Sí, ya no quería